Críos. Pedigree abierto, buen largo, sólido color y circunferencia escrotal adulta de 43 centímetros. Balanceada curva de crecimiento al destete y final, con marcado liderazgo genético en desarrollo testicular como indicador de buena fertilidad en machos. Recomendado para abrir sangre en la variedad colorada, aportando peso corporal, estructura y producción uniforme en ambos sexos.